entre el gobierno y las empresas privadas para aumentar así la capacidad de diagnóstico. Esto permite además reducir riesgos y también racionalizar los recursos humanos. El laboratorio que los realiza es ATGEN, el primero también en empezar la realización de las pruebas de diagnóstico en nuestro país por fuera de salud pública. Y vamos a conversar justamente para ver cómo se vienen realizando tanto los test como los autotest con el director de ATGEN, Fabricio Sarlos. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, bienvenido. Comencemos por los test comunes, los que venimos hablando desde que se inició la pandemia, sobre todo la emergencia sanitaria en nuestro país. Hasta el día de ayer hablaban de 9.236 test realizados. ¿Cuántos han realizado ustedes? Nosotros, mirá, no tengo la cifra actualizada al día de hoy, porque estamos, a ver, permanentemente recibiendo algunos casos especiales que son como muchas muestras que llegan en un momento dado. Después hay momentos donde se tranquiliza un poco la llegada de muestras. Entonces es muy dinámico. Pero si bien en un momento estábamos como en un 50% de eso, ahora debemos estar en un tercio más o menos. Bien. ¿Y qué capacidad tienen para procesar test? Bueno, actualmente es de unas 200 diarias, digamos en una forma de trabajo muy tranquila. Lo que sí hemos intentado hacer es multiplicar esa capacidad, sobre todo pensando en la necesidad del país de aumentar la capacidad total. Entonces eso ha implicado contratación de personal, equipamiento nuevo que nos han donado, hemos comprado otras cosas. Y bueno, la idea es duplicar esto a 500 y pocas muestras diarias. Digamos, ya estamos con la capacidad para hacer eso, pero no tenemos todavía ese volumen de muestras. Claro. Ustedes fueron, arrancaron a hacer análisis el mismo día que se confirmó el primer caso de coronavirus aquí en Uruguay. ¿Cómo fue, digamos, que se desencadenó todas las acciones? ¿Ya lo tenían más o menos planificado y solo estaban esperando que se confirmara un caso para poner en marcha la maquinaria? ¿O se tuvieron que ponerse a armar medio que último momento? No, la verdad que nos agarró bastante preparados. Desde enero, más o menos, empezamos a seguir la situación en China y luego empezamos a ver que, bueno, cuando pasó la epidemia para Europa, ya como que era bastante probable que terminara ocurriendo acá. De todas maneras, había ocurrido antes con otras epidemias que nos preparamos y no ocurrió finalmente nada de esta magnitud. Por ejemplo, con el H1N1 nos habíamos preparado, nos habíamos preparado con dengue, zika y chikungunya. O sea, es habitual en el laboratorio ir monitoreando lo que pasa alrededor y prepararse para eso. No esperábamos que fuera a pasar esto realmente, pero sí estábamos listos en cuanto a que teníamos los reactivos y, bueno, y si venían casos, los íbamos a poder estudiar. Recién decía, buen día, Carlos, que... Buen día. Que no tienen, es decir, que están preparados para hacer más pruebas, pero no reciben el volumen de muestras para hacerlas. Y este es un tema que se discute mucho en la sociedad, digamos. Algunos siguen la recomendación del OMS que dijo prueben, 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 o quieren seguirla. Otros parecería estar como reservando reactivos o hisopados para el momento en que venga el pico que no ha llegado. ¿Cómo lo ven ustedes esto? A ver, creo o me consta que a nivel, digamos, de políticas, la idea es seguir la directiva de la OMS, de estudiar. Son los modelos que más han funcionado en el mundo. Es el modelo alemán ahora, el modelo de Corea del Sur antes, y tienen en común otras cosas, pero tienen en común también el testeo masivo, o lo más masivo posible. Creo que la idea de Uruguay es seguir por esa misma línea. Pero después, vos no podés obligar a la gente a hacerse los estudios, que además hoy, hasta hoy por lo menos, son bastante caros. Tampoco hasta ahora las mutualistas quedaba claro si tenían o no tenían que hacer, digamos, el pago de esto a sus afiliados. O sea, que hubo también un poco de, como de, en la marcha se fueron tomando algunas decisiones. Yo creo que eso cambia radicalmente a partir de esta semana o la que viene. Hubo una licitación pública en el día de ayer, y bueno, y esa licitación pública está pensada justamente para poder aumentar el número de estudios en forma, no exponencial, pero sí duplicar, triplicar o cuatruplicar el número de estudios que se hacen hoy. Hay algunos pacientes que lo que dicen es que, una vez que llaman a su mutualista, les dicen que, en realidad, que sí pueden ser los síntomas, pero que, bueno, que se cuide y que haga la cuarentena. Y muchos de ellos no son testeados, finalmente lo terminan haciendo de forma privada. ¿Les ha pasado casos positivos que la mutualista no le mandara hacer el test? Sí, hubo muchos casos de ese tipo. Pasa que también la sintomatología ha sido variada, ¿no? Hay síntomas leves, como ya todos saben, hay pacientes asintomáticos que son positivos también, y ahí hubo casos de sintomatología atípica, por lo menos que no fue respiratoria, y también eran casos positivos. Entonces, la respuesta es sí, nos ha pasado. Bien, y en cuanto a reinfecciones, que les has dado el alta y les quedara la duda, realmente, si quisieran hacer el test de nuevo. No, no hemos visto casos de reinfecciones. Sí, hemos tenido muchísimos casos de personas que fueron positivas y que quieren volver a testearse ahora para estar tranquilas de que ya pasaron la etapa en que puede ser contagioso el cuadro y poder volver a sus actividades. Eso sí ha pasado. ¿Y esa gente siempre dio negativo o sorprendió que alguno diera positivo pasado más de los 14 días habituales? No, en todos los casos que tengo conocimiento yo, son casos que pasaron por el confinamiento y dieron negativos cuando terminaron. ¿Qué pasa con los falsos negativos que tanto se habló que a veces hay que volverlos a hacer? Bien, la PCR es la técnica más sensible de las que disponemos, de todas las que hay, ¿verdad? Más que los test rápidos, más que los ELISA, más que todas las demás. El tema de la PCR es que, como cualquier técnica diagnóstica, también tiene un periodo de ventana. Y entonces, periodo de ventana quiere decir desde el momento en que la persona se infecta hasta que es detectable la infección por alguna metodología diagnóstica. En este caso, hablamos de la PCR. Ese periodo de ventana existe en todas y también existe en el PCR. Entonces, si alguien se estudia, digamos, tuvo un contacto ayer y se estudia a las 12 horas, hay una chance de que le dé negativo. Y bueno, esos pueden haber sido algunos de los casos que se dieron. La semana pasada empezaron a hacer los autotests, que es esta nueva modalidad que anunciaron que se coordina incluso a través de la aplicación Coronavirus Uruguay y la persona va en su vehículo a un punto específico, una hora específica cuando la aplicación se lo indica o el médico se lo indica, y le toman la prueba desde dentro del auto. ¿Cómo viene esta implementación y cuántas pruebas se han realizado hasta el momento? Bien. El test de drive-thru, que le llamamos, comenzamos a hacerlo el lunes de la semana pasada. Lo hicimos durante toda la semana y esta semana, estos dos días, lunes y martes, ya lo hemos hecho y hoy vamos a hacerlo nuevamente. La idea es ya darle continuidad. Por ahora, por temas de, no sé cómo llamarle, pero bueno, no está operativo 100% ese nexo entre la aplicación y el drive-thru. Lo que estamos haciendo ahora es, tenemos el drive-thru listo para ese momento, también lo tenemos disponible para el personal de la salud que nos indique que tiene que mandarnos, esto ya viene ocurriendo, esto fue gran parte del número de gente que ha venido en la semana pasada y esta, ha sido personal de la salud. Y luego, hay como, tenemos una agenda por la cual los pacientes se pueden agendar, que vienen, o sea, esos pacientes vienen de diferentes mutualistas u hospitales. Pero no estamos 100% operativos con la aplicación en este momento. ¿Y qué es lo que falta? Bueno, en realidad, la licitación de la que hablaba también incluye una, incluye la parte de la toma de la muestra del hisopado. Eso hay una parte que es en domicilio y también se licitó una parte que es por el drive-thru o por el nuestro o por cualquiera que vaya a surgir en el futuro. De hecho, otras empresas también presentaron su oferta para drive-thru. La idea, supongo yo, que en los próximos días se pueda ir acoplando eso al sistema. Bien, me queda una duda. Pero no depende de nosotros. La gente que pide el autotest tiene que tener el pedido... No, no se puede pedir, me parece. No, por eso... Lo tienen que indicar. Sí, sí, lo tiene que tener la indicación de un médico y ahí ingresar a la web para coordinar el horario que se realiza en el LATU y uno tiene que ir en auto, obviamente. Sí, tiene que venir en auto. Y bueno, respecto a lo de la orden médica, no es tan así. O sea, hay diferentes situaciones. Por ejemplo, hemos recibido personal de empresas que también quieren hacer testeos, monitoreos, monitoreos seriados de su personal para asegurarse que no hay riesgo para el resto de los empleados y también para los productos que están produciendo, por ejemplo. En esos casos no hay orden médica y son personas sanas. Y se priorizan los más urgentes, me imagino. Siempre hacemos eso. Bueno, de hecho, hemos casi que cerrado el drive-thru para algunos casos puntuales que había una necesidad muy grande de testear a una cantidad de gente en un momento. ¿Qué tanto son esos casos de las empresas que están testeando a sus empleados o todo su personal, como recién decía, para asegurarse que no tienen? Porque si son empresas en donde no ha habido un brote y hay una gran posibilidad de que todos den negativo y quizás también eso incida en el porcentaje total de negativos tan alto que tenemos. Bueno, sí, en realidad hay muchas empresas que están tomando ese camino. También, bueno, ya saben que empezó también a trabajar todo el personal de la construcción en el día lunes y ayer. Y bueno, eso también, ese personal en muchos casos ha pasado por testeos. Entonces, lo que hay es esa conciencia de que puede haber entre los asintomáticos gente que pueda estar cursando con la infección y que podría ser infectante, entonces voy a transmitir el virus. Entonces, creo que es una medida que está bien esa de testear regularmente. Bien, Fabricio Sarlos, muchísimas gracias. Bueno, encantado. Hasta luego, en mente las órdenes. Bien, y... Bien, y...